Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de español con Guada. Si todavía no me conoces, yo soy Guada, soy profesora de español y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu nivel de español y a sonar un poco más natural. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de los verbos básicos del español. Si todavía no has visto la primera parte, te voy a dejar el enlace por aquí arriba. A veces cuando estudiamos un idioma no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Los verbos son tantos que es difícil elegir. La verdad es que para hablar bien es necesario conocer muchos más verbos de los que vamos a ver en este vídeo. Aún así, si aprendes a usar correctamente estos verbos, serás capaz de expresar muchas ideas, así que es una buena forma de empezar. El primer verbo de hoy es hacer. Hacer significa ejecutar. una acción. Por ejemplo, yo hago deporte por la mañana o yo hago pasta para cenar. Pero hacer también se puede usar para sustituir otro verbo cuando no queremos repetirlo. Por ejemplo, en este diálogo. ¿Has llamado a tu madre? Sí, sí, lo he hecho. También usamos el verbo hacer para expresar el tiempo atmosférico. Por ejemplo, hoy hace calor o en primavera suele hacer buen tiempo. Hacer también significa cumplir años. Sí, sí. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Ana. Hace 15 años. Significa que cumple 15 años. Y hacer también se usa para hablar del tiempo transcurrido entre dos acciones. Es decir, para hablar del tiempo que ha pasado desde un momento hasta el momento presente. Por ejemplo, hace siete meses que no voy a España. O por ejemplo, has llegado tarde al cine. La película empezó hace una hora. Y bueno, estos eran algunos de los usos del verbo hacer, que como veis se usa muy, muy a menudo. Así que merece la pena estudiarlo y aprender a conjugarlo correctamente, ¿vale? Otro verbo que tienes que conocer es tener. Tener es un verbo multiusos. Seguro que ya sabes que tener significa poseer, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mucho dinero o yo tengo una casa en la playa. Los dos ejemplos son mentira, ¿vale? Ojalá. Bueno, pues ese es el significado básico de tener. Pero tiene muchos más usos, ¿verdad? Por ejemplo, lo usamos para expresar la edad, tengo 30 años o para hablar de sentimientos y de sensaciones. Tengo frío, tengo sueño... No me voy a detener mucho más sobre este verbo porque ya tengo un vídeo bastante completo sobre el tema. Te voy a dejar el enlace aquí arriba por si quieres verlo. Ahora vamos a hablar del verbo haber. Si estás viendo este vídeo y entiendes lo que digo, significa que tienes por lo menos un nivel intermedio de español, ¿no? Así que ya sabes lo importante que es el verbo haber en nuestro idioma. El verbo haber es un verbo especial. En su forma impersonal significa hallarse o existir. Por ejemplo, hay un árbol enorme en el jardín. O hay un coche aparcado en la calle. Y también puede significar ocurrir o tener lugar. Por ejemplo, mañana habrá un concierto en la plaza. Pero además, el verbo haber, en su forma personal, funciona como auxiliar para conjugar otros verbos. Por ejemplo, lo usamos para formar el pretérito perfecto compuesto. Esta mañana he desayunado un café con tostadas. O también para formar el pretérito pluscuamperfecto. Por ejemplo, cuando fui a Colombia ya había estado en América Latina. Y lo usamos para formar todas las formas compuestas de los verbos. En indicativo y en subjuntivo. Así que, por favor, apréndete bien el verbo haber. Por fin, por fin, por fin, por fin. Venga, pues pasamos al siguiente verbo, que es el verbo querer. A ver, ¿qué te puedo decir del verbo querer? Pues que es súper útil para empezar a construir frases. Mira estos ejemplos. Quiero vivir en una ciudad con playa. No quiero ver esa película ahora. No me apetece. ¿Queréis venir a la fiesta con nosotros? ¿Quieres un café? Puedes usarlo para hablar de lo que necesitas, de lo que deseas, para decir lo que no te apetece o te apetece hacer. Además, puedes hablar de tus planes, puedes invitar amigos o incluso puedes hablar del amor. En América Latina utilizan más el verbo amar, pero para nosotros en España es mucho más común usar el verbo querer para hablar del amor. Puede ser amor a tu familia, a tu pareja, a tus amigos. ¡Ay, te quiero! También quiero hablarte del verbo tomar. ¿Sabes lo que significa? Si buscas tomar en el diccionario de la Real Academia, encontrarás 39 acepciones. Las acepciones son cada uno de los significados de una palabra según el contexto en el que aparecen. ¿Vale? Bueno, pues tomar tiene un montón de significados, así que puede ser bastante útil para ti aprender a usarlo correctamente. Tomar puede significar coger o subir a un medio de transporte. Por ejemplo, tengo que tomar el tren para ir a Madrid. También puede significar recibir en expresiones como tomar el sol o tomar clases de español. Además, tomar también significa adoptar. En español tomamos decisiones, tomamos precauciones. ¿De acuerdo? Otro significado de tomar es dirigirse a, es decir, podemos usarlo para dar indicaciones para llegar a un lugar. Por ejemplo, vas por la calle y le preguntas a alguien. ¿Cómo se llega a la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? Y te dirán, bueno, pues toma la primera calle a la derecha y después gira a la izquierda. Además, tomar también significa comer o beber y es súper común usarlo con este sentido. Si tienes amigos españoles o hispanohablantes, seguro que alguna vez te han dicho algo como esto. ¿Quieres tomar algo? ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué te apetece tomar? ¿Qué tomamos? Bueno, pues estos serán otros cinco verbos básicos del español que pueden ayudarte muchísimo a mejorar tu nivel. Si tienes dudas, puedes preguntarme en los comentarios y me encantará ayudarte. Espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte al canal y seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Os espero. Un besito.